Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, alega que ante las problemáticas que enfrenta el sector cafetalero, los pequeños productores buscan nuevas alternativas para diversificar sus fincas y así poder mantener sus cultivos de café. En el caso de las cooperativas y de pequeños productores, ante esta situación se han venido buscando nuevas alternativas. Ni la nueva alternativa no es eliminar la producción de café, sino cómo diversificar la finca donde están produciendo café. Y muchos productores están introduciendo en las áreas cafetaleras o combinando inclusive productos alimenticios, frijol, en algunos casos, están combinando café, perdón, combinando con el café cacao, se están combinando mucho lo que es guineo o banano o que sirve para la alimentación. Dentro de los problemas que enfrenta el sector cafetalero, es el bajo precio del café a nivel internacional. A nivel internacional se ha estado moviendo alrededor de los 100 dólares. Eso varía, inclusive en algunos casos ha bajado. De los 100 dólares, de repente sube uno o dos dólares, pero se ha mantenido ahí en ese rango, cuando históricamente es un precio más o menos bueno que genera excedente. Generalmente ha andado alrededor de los 130, 140. En algunos momentos ha llegado hasta 200 dólares, 180 o que tal. Estos años han sido años de precios malos para los productores. Noticias 12, Teresa Reyes.